Desde el pasado viernes se han registrado varios hechos de violencia que han afectado la tranquilidad de las comunidades en diferentes sectores de Barranca Bermeja. El primer hecho se presentó el viernes 23 de agosto, donde perdió la vida José Luis Petana, conocido como Platanito, de 42 años de edad, tras un atentado sicarial, registrado hacia las 1 y 45 de la mañana en el barrio La Campana, como uno a uno de la ciudad. Según información preliminar, este hombre fue atacado por sujetos que, sin mediar palabras, dispararon contra su integridad. Se conoció que unidades de bomberos voluntarios lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad, donde tiempo después falleció por la gravedad de sus heridas. En este mismo hecho, una mujer de 24 años de edad resultó herida sin gravedad. Durante el mismo viernes pasado, pero en horas de la tarde, un joven resultó herido tras un atentado sicarial registrado en el barrio 9 de abril. Mientras se encontraba en un establecimiento comercial, esta persona fue abordada por sujetos armados que le dispararon para posteriormente huir del lugar. Se conoció que fue trasladado al área de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Se desconoce su estado actual de salud. Minutos más tarde, se registró otro atentado sicarial en la entrada al asentamiento humano La Bendición de Dios. En este hecho violento, resultó gravemente herido un joven de 22 años de edad de nacionalidad venezolana. Según información preliminar, el hombre se encontraba en este sector cuando fue abordado por sujetos que se transportaban en una motocicleta boxer negra con morado y le dispararon sin mediar palabras. Esta persona fue rápidamente remitida a la unidad clínica La Magdalena, donde falleció en horas de la madrugada del pasado sábado 24 de agosto. En horas de la noche del pasado sábado, dos jóvenes de 25 y 28 años de edad resultaron heridos en las Mercedes del barrio Barranca de la Comuna 5 sobre las 10 y 30 de la noche, tras un atentado sicarial. Según un informe preliminar de las autoridades, estas personas se encontraban en el lugar de los hechos hasta donde llegan sujetos en una motocicleta Yamaha Biwis, quienes sin mediar palabras sacan un arma de fuego y disparan en varias ocasiones en contra de las víctimas y posteriormente huyen del sitio. Los hombres fueron remitidos por organismo de socorro al área de urgencia del Hospital Regional del Magdalena Medio. Se desconoce el estado actual de su salud. El pasado viernes y sábado dejaron como saldo dos personas muertas y cuatro heridas en cuatro atentados sicariales registrados en las comunas 1, 7 y 5 de Barranca Bermejo.